Vamos ahora a un momento estelar de nuestra jornada. Tengo el gusto y el privilegio de presentar a Bautinia Germasi, quien es directora de desarrollo digital del Banco Mundial y quien ha colaborado de forma muy estrecha con Chile. Bienvenida a Chile 5G. Bienvenido a Chile 5G. Bautinia, el pantalla es tuyo. Gracias. Es un gran placer unirme a este magnífico evento de 5G y estoy súper emocionada de ver lo que esta conferencia trae para todo el sector público y privado para llevar las redes 5G al siguiente nivel. Realmente me inspira a escuchar visiones tan maravillosas de líderes de los países. El viaje digital de Chile y sus esfuerzos para cerrar la brecha digital son cada vez más visibles y pueden inspirar a otros países. Yo aún tengo en mente la visión poderosa que la subsecretaria compartió en diferentes eventos de alto nivel, incluyendo el octubre pasado con el presidente de Matt Paz, el presidente del Banco Mundial. Y ahora me gustaría compartirles cómo es que el Banco Mundial se acerca a la transformación digital desde el punto de vista de desarrollo en el contexto de Chile. También quiero subrayar por qué creemos fervientemente que 5G nos presenta con una oportunidad maravillosa para el desarrollo, para oportunidades a acceder a nuevos o mejores servicios. E incluso sin muchas redes, todavía se están desarrollando. 5G claramente es una tecnología de transformación para diferentes sectores que traerá mejoras en diferentes países. Antes de observar el futuro prometedor de 5G, veamos más bien las áreas de fundación de transformación de Chile y enfatizar uno de los mensajes que el primer panel trajo a la mesa. Es decir, la importancia de cerrar la brecha digital. Es muy importante reconocer el gran progreso que se ha hecho en conectividad. Chile definitivamente es uno de nuestros países más avanzados y normalmente los referimos como uno del, o más bien es un referente de las mejores prácticas, especialmente en el desarrollo de economías digitales. Es muy impresionante ver cómo los servicios móviles están disponibles hasta el casi 95% de penetración del mercado y 92% de penetración del mercado de servicios móviles. Por supuesto que hay áreas de oportunidad para banda ancha fija y esto fue resaltado durante el foro de servicios públicos donde se necesita conectividad múltiple y seguida ya sea para entretenimiento, para servicios electrónicos, escuela y etcétera. Y esto se ha hecho muy claro en los últimos días. El país tiene una penetración del mercado de los hogares de hasta 66%, pero también hay problemas en áreas rurales o las de las periferias urbanas. Se sabe que hay un poco porcentaje de conectividad y solamente 300 mil, cerca de 300 mil usuarios necesitan ser conectados. Así que queremos realmente traer a la mesa las iniciativas de gobierno para poder mejorar el despliego de estas redes en todo el país. Y este es un paso que se está tomando en la dirección correcta para asegurar que haya una infraestructura digital que dé prioridad al acceso de banda ancha equitativa a todos. Sabemos que si hay una brecha digital normalmente tiene sus efectos en las áreas de bajos ingresos de cualquier país y siempre hay problemas sobre cómo se hacen más grandes las desigualdades. Así que se necesitan más estudios analíticos para identificar el tipo de políticas públicas que se deben implementar y hay que trabajar con los gobiernos, por supuesto, y es importantísimo al analizar los mercados de información del internet, identificar políticas públicas potenciales que cierren la brecha digital o en crear modelos innovadores de participación y que sirvan de ejemplos para otros países. Buen ejemplo para otros países. Por ejemplo, el coronavirus nos ha mostrado la importancia de tener una red confiable y buena. Y como hemos visto en el resto del mundo, hemos observado cómo lo digital puede ser lo mejor si hay mucha conectividad disponible, especialmente al apoyar las respuestas de salud, al facilitar incluso la entrega de servicios públicos. Y cada vez que pensamos sobre la conectividad, pensamos sobre este sector. Es decir, de una manera no estática, que es realmente la carnita de nuestra discusión, el corazón de nuestra discusión. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha? Pero ¿cómo podemos implementar o mejorar la conectividad del futuro? Incluyendo, por supuesto, la conectividad 5G, aplicaciones de inteligencias artificiales y acelerar la transformación digital al utilizar los casos de uso o jurisprudencias incluso. En los últimos meses hemos explorado el vínculo entre 5G y desarrollo general, tratar de crear mejores prácticas emergentes y sacaremos un reporte de 5G en los siguientes meses al respecto. Con respecto al 5G, creo que el punto clave que tenemos que tocar, y es muy claro, es que no solamente se trata de emocionarse. El 5G está realmente pasando y creemos que tiene el potencial de revolucionalizar muchísimos aspectos de la vida cotidiana, en cualquier sector incluso. Si solamente vemos el sector de la infraestructura, piensen, por ejemplo, en el transporte. El 5G permitirá la adopción de sistemas inteligentes de transporte, tener gestión más proactiva de estos modelos de transporte y sus redes. Si pensamos, por ejemplo, en las ciudades inteligentes, la transición a las ciudades inteligentes 5G, por supuesto, va a facilitar esta transición para permitir gestión más sofisticada de espacios urbanos, mayor integración de sistemas urbanos y servicios, mejor gestión o administración y atacar mejor los retos urbanos. De hecho, ya, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Santiago, que han pilotado un proyecto en los últimos meses. No podemos pensar en 5G. Nos puede ayudar a crear mejor transiciones para nuevas redes, para crear nuevos sistemas. Así que las aplicaciones solamente son... El límite de las aplicaciones es meramente nuestra imaginación. Pero realmente es muy claro lo que está en juego y en esta carrera del 5G, el país está a la vanguardia. Y nos encontramos, digamos, en el club exclusivo, que tiene un plan claro de cómo desarrollar la tecnología 5G. Como conforme va pasando la implementación, me gustaría puntualizar cinco puntos. Algunos, de hecho, ya han salido por parte de la experiencia que hemos tenido con 5G y los esfuerzos que hemos implementado. Pero otros son... Hay que considerarlos conforme el país continúa en este viaje de implementación de 5G. Así que el primer mensaje es que Chile ha demostrado la importancia de regulación sólida y políticas públicas sólidas al apoyar la implementación de 5G. Este tipo de políticas públicas y legislaciones pueden ayudarlos a crear mejor regulación y sus marcos regulatorios mejor implementados. También el mejor asignamiento de bandas 5G. Es decir, que incluso el 90% de la población ya tiene acceso a estas bandas y eso es muy bueno. Hasta más de 300 localidades de Chile se van a beneficiar de este tipo de implementación. Y eso nos muestra cómo las implementaciones de regulación son importantísimas para apoyar las políticas públicas y los objetivos sociales. El segundo punto que quiero tocar es la importancia sobre cómo acercarnos a la reducción de costos. El costo de 5G podría parecer apabullante, pero creemos que debemos implementar una mejor implementación de tecnología y esto al final nos mejorará en el sentido en el que abordamos. Tenemos que crear mejores políticas, mejores tecnologías y con esto se reducirán los costos. Y uno de los elementos que es importante es pensar sobre el tema relacionado con el compartir infraestructura y esto al final será una herramienta para el gobierno para mejorar el tipo de inversiones y reducir la brecha digital. Esto es importantísimo, sobre todo en la implementación de 5G que espera requerir más áreas de celulares y de antenas para incrementar su alcance. Otro aspecto es pensar cómo podemos gestionar los riesgos. Y en la revolución 5G tendremos la información en el centro de todo. Nosotros hemos estado pensados en el Banco del Mundo sobre la información y cómo gestionarla. En los últimos foros del 2021 nos hemos sobre todo enfocado en la seguridad de la información y el contrato social que involucra la información. Y conforme nos movemos a este mundo hiperconectado, debemos pensar sobre ciberseguridad y que sea parte fundamental de la manera en la que va saliendo el 5G. Y el último elemento es pensar sobre todo el ecosistema del 5G, sobre la creación de contenido. 5G está basado en algunos casos sueltos, pero es importante que los gobiernos exploren, innoven, desarrollen modelos de negocios que permitan la monetización de las redes 5G. Es decir, hacer pruebas, laboratorios, áreas de ensayo, y no deben estar limitados solamente a la tecnología, sino también a los procesos que subyacen dentro del despliegue de 5G. Realmente me inspira mucho el ver cómo esta economía basada en la información ha permitido que se despliegue el 5G. Y me da mucha felicidad ver cómo que el país entiende que necesita seguir trabajando al competir en el futuro digital. Pero los líderes chilenos están muy al pendiente de lo que tiene que suceder en el futuro y los riesgos que enfrentará. Pero mi mensaje final es que nosotros estamos muy emocionados de trabajar con ustedes. Por supuesto que pueden contar con los esfuerzos del Banco Mundial para asegurar una transición incluyente de 5G y que ustedes sean incluso el ejemplo para todos los demás sobre cómo debe implementarse el 5G en esta revolución que tendremos de la tecnología. Muchas gracias, Fernando, y de vuelta contigo. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros. Antes de pasar al siguiente panel, quiero agradecer también nuevamente a Cisco, a Huawei, American Towers, Motorola Solutions, Nokia, Didi, Mediatek, y de manera particular al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y también a CEPAL, el apoyo que nos han dado para realizar este extraordinario Seminario Chile 5G. Voy a darle entrada al siguiente panel, que es muy relevante, porque el principio es conectar, pero después hay que transformar digitalmente todo. El siguiente panel lo modera Edwin Fernando Rojas, quien es un querido amigo de todos nosotros desde hace ya varios años. Él es asistente senior, director senior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Él, al mismo tiempo, va a generar una conferencia principal, una conferencia magistral, y después va a moderar el panel donde participan María Paz Hermosillo, directora de Gobierno Lab de la Universidad Adolfo Ibañez, Salvatore Di Giovanni, quien es jefe de la Unidad de Promoción e Inversiones en Chile, Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción en Chile, Hugo Simp, director para América Latina de Ventas Corporativas de Mediatek, Vicenta Roqueñí, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para Norteamérica en Didi. Muchas gracias a todos ustedes. Te dejo la palabra, Fernando. La pantalla es tuya. Adelante.